¿Cuál es tu segunda práctica con el profe Gil? Esta práctica que por lo que pudimos ver hoy ha sido bastante agitada Sí, ha sido bastante pesadita, pero bueno, hay que ir adaptándose y tratar de esforzarse cada día más para tratar ya bien al torneo Bueno, fuiste un delantero importante y bueno, trascendente en este Pilares que hizo historia el año pasado Bueno, ¿qué pasó ahí con Pilares? ¿No arreglaste? ¿Por qué no llegaron a un acuerdo? No, no, no se llegó a un acuerdo, no tendría sentido decirlo por qué, pero no se llegó a un acuerdo nada más que eso Y bueno, te estás esperando, ¿no? Poner la firma y ya jugar en este Montecomán que también va a jugar el torneo interior Sí, Dios quiera que se pueda dar rápido, ¿no? Y bueno, ya que me tocará defender la camiseta de Monte Tratar de dejar, estar todo por la camiseta, ¿no? Me va a dar la posibilidad de jugar en torneo hoy Bueno, entonces Imael Millal para San Rafael Deporte de Fútbol San Rafael H.E. Muchas gracias Listo, muchas gracias